hola amigos los canarios hola en mi youtube que tal como estáis perro que bien como siempre mirar lo que tengo de huevos claros un canal transparente que siempre dice la verdad que vamos y otra cosita antes de nada si habéis tenido alguna incidencia estamos cambiando la página web estamos mejorando lo porque tenemos tantas visitas que estamos completamente con la sala página web y como se recibe tanta visita y tantos pedidos estamos cambiando una mejor que disculpa la como en los cambios de tocar y de todo porque no lo estamos traspasando vale ante todo es muchas gracias siempre gracias a ustedes por confiar en mi juego claro o parecer agua no están locos que va hombre mira todos esos huevos son todo esto mira ha puesto todo esto hemos mirado esto y los del día 12 y todo esto lo veo no de todo esto abandonado hay poco lo que pasa que aunque no lo hay con todos los huevos que tengo esto es muy insignificante lo ve por ejemplo 28 hasta la 27 está con pisao 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 todo el que está aquí está pisao 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 y todo el que tengan nido fuera o que la progresa a los huevos porque son buenos pájaros por ejemplo esto de aquí pues ya estaban pisados pero este por ejemplo este marzo de aquí pues demás sólo está conectado pisao he cogido los paros y se lo metió yo por ejemplo la 43 que una pared excepcional y cinco mucho no crea que hay hay poco pero es normal había muchos cambios de tiempo a este día a día de los paros muchos huevos creo que un 5% de los niveles son acción güero la verdad muy poco por ejemplo en la pareja de 10 lo ves pues ha cogido yo tres huevos que tenía y se las ha echado a otras y hacía así por eso te estoy diciendo y aquí estamos que me está ayudando mi niña está aquí me ayuda a coger los huevos y estamos que contando a que sea que me ha ayudado me está ayudando y hoy que el día del padre me trae un regalito lo ve a mi mano y su hermano que está aquí feliz día del papá aprovechando muchas gracias y esto me la he hecho mi niña que feliz día a todos los padres a todos los padres señores con tanto más y muy tanto de esto que no que los padres somos padre y punto es que está cambiando tanto que cuesta hacer padres no lo comprendo hay gente que no celebra el odio del padre por igual que el día a mí me encanta ya está está aquí conmigo estamos que ir sacando los huevos mirada está está pisado esto está pisado que tanto el que esté fuera que esté aprovechando los huevos porque son pared excepcionales como éstas por ejemplo esto una pared excepcional yo como estos huevos que están pisados de los otros lo veis y así aprovechó porque no de gasto los para vale para que sepáis cómo va la cosa y si tenéis los huevos como recuperarlo por mirar a menos lo meter en los machos vitamina e o un fertilizante un fertilizante un fertilizante un fertilizante sobre todo yo se lo meto diario y mira yo tengo prácticamente pocas y todos piensas veréis muchos huevos pero muchos son de mitad de seis huevos que la mitad les falta voy a hacer esas poner y de todos mira por ejemplo es una pared excepcional pues yo cogí estos padres tres huevos y se la metió otra como he dicho antes lo bueno es una pared excepcional la 21 excepcional y hay paro muy bueno que intentó destruir todo lo que pueda a que sea que hemos que meto los huevos hemos estado viendo con las lucecitas y hemos los todos si te dan los huevos claro macho en celarlo ponerle así que de la rejilla separar macho poner el macho fertilizante todos los días papá papá de ahí a la hembra ya aprovechando el segundo en la segunda unidos por les dejamos una semana ahora que esté descansando la para reponiendo la multiplicada huevo en su pienso sus vitaminas minerales y a la semana justo de ponerle vuelvemos con el nido vale si queréis y si tenía el macho de para en cuanto la hembra empieza a meter pelote en ahí quitar la rejilla perdón quitar la rey y el macho se lanzará para la hembra vale si no están los huevos pisados algunos consejos que os doy vale ya sabéis la tienda del canal la nueva tienda el canario puntocom que somos los número uno somos los número uno gracias a ti los número uno muchísimas gracias por cierto semana que viene viene manitoba y este a manitoba unos precios excepcionales en la tienda el canario puntocom y en toda españa todo el que los quiera que se ponga en contacto conmigo un saludo muchísimas gracias feliz viernes y hasta otra amigo los canarios saluda hasta luego con los dientes de draculín draculín